Gracias, doctor. Primera cosa para que le transmitan a toda la gente, yo le voy a poner el pecho a todos los problemas que hay en la ciudad. Bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, lo vamos a conversar. ¿Cómo se pueden resolver las cosas? Si ustedes tienen el petitorio, me lo dejan, yo lo siento, lo laburo, pero ustedes tengan una comisioncita que lo conozca la gran mayoría de ustedes, y lo podemos resolver siempre conversando y consensuando. ¿Qué siempre les quiero pedir? Lo he hecho en la oficina, lo hago públicamente y lo quiero reiterar. La ciudad entera, incluida ustedes, incluidos nosotros, necesitamos trabajar todos los días, sobre que hay poco trabajo, necesitamos mostrar que somos una ciudad creíble. Estos cuatro años hemos hecho un gran esfuerzo para que el gobierno de la provincia, el gobierno de la nación, vuelva a creer en la ciudad, en todos nosotros. Tanto las asociaciones de desocupados, como la propia municipalidad, como muchas de las instituciones que hay en San Pedro, que por un manejo que fueran, ya hay historia, los fondos que se necesitaban de nación y de provincia no terminaban de llegar. ¿Qué pedirle a los dirigentes? Yo estoy dispuesto, y lo saben ustedes, a conversar siempre.